Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding, mi nombre es Julieta y les voy a estar acompañando en este nuevo webinar. Primero y mientras se van poniendo cómodos les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web y big data, machine learning e inteligencia artificial, DevOps y programación desde cero. La novedad de este 2020 es el lanzamiento de nuestro nuevo FullStack Cybersecurity Bootcamp, así que si quieren informarse más de este o de más opciones de formación de KeepCoding pueden conocernos en nuestra página web keepcoding.io. Hoy estamos acá para presentar este taller online, aprende a programar desde cero y nos acompaña para eso Ramón Maldonado, director del Bootcamp, aprende a programar desde cero de KeepCoding y programador con más de 20 años de experiencia en diferentes lenguajes. Ahora les voy a dejar con él que les va a explicar bien cómo va a ser la dinámica de este taller. Espero hayan podido imprimir la hojita que les he mandado por el mail, sino se las voy a dejar ahora enlazada en el diálogo de acá del chat de la aplicación. Y bueno, cualquier pregunta o cualquier duda que vayan teniendo, la idea es que les vayamos resolviendo mientras se da el transcurso del taller. Para eso pueden ir levantando la manito, dejando un comentario si tienen alguna pregunta y la idea es darle voz para que puedan preguntar. Así que, de mi parte, nada más y los dejo con Ramón. Buenas, buenas tardes. Yo soy Ramón Maldonado, como ha dicho Julieta, soy el director del Bootcamp, aprender a programar desde cero. Y bueno, simplemente vamos a hacer un taller. El taller está planteado, por un lado, para que lo vayáis siguiendo, no os muestro mi cara ni nada así, basta con que veáis la pantalla. Vamos a empezar desde un nivel muy básico, como si no hubierais tocado nada de programación. Y al final del taller lo que tendremos será instalado Python en nuestra máquina, un pequeño IDE y habremos hecho, habremos visto las estructuras básicas de programación. Como ha dicho Julieta, cualquier pregunta la vais dejando en el panel y yo las voy respondiendo directamente mientras me escucháis. Bueno, pues cuando hicimos este taller o cuando te planteas explicarle a alguien o decirle a alguien que enseñarle a programar, lo primero que nos viene a la cabeza es en qué consiste esto de programar. Y eso es lo que vamos a ver en este taller. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del taller? Los objetivos del taller son básicamente que salgáis de aquí sabiendo qué es un programa. En principio de ordenador, pero qué es un programa. Qué estructura básica tiene un programa. Que veréis que está formado por datos, que está formado por variables donde vamos a guardar esos datos, que vamos a tener unas estructuras de control, unas instrucciones que van a ir en secuencia y que vamos a poder romper esta secuencia de determinadas formas. No os preocupéis si ahora no entendéis nada. Estos son los objetivos. Esto es lo que vamos a tener claro al finalizar el taller. Y que programar es algo más que escribir programas. Esto está puesto aquí en el taller porque habréis oído a veces que los programadores codifican programas y es para distinguir claramente que programar no es el hecho de escribir en un lenguaje de programación. Programar es básicamente resolver un problema de manera que una máquina pueda hacerlo por nosotros. Entonces, vamos con lo primero. ¿Qué es un programa de ordenador? Bueno, para empezar voy a poner una definición de andar por casa. Un programa de ordenador es una receta para un ordenador. ¿En qué sentido es una receta para un ordenador? Pues como una receta para un ser humano. Puede darse el caso de que vosotros no sepáis cocinar, pero necesitáis haceros cocina, o sea, haceros comida. Ahora vais a un libro de recetas y si tenéis los ingredientes y vais siguiendo la receta paso a paso, al final terminaréis con un plato y podréis comer. Bien, pues de la misma manera que una receta permite que una persona que no sabe resolver un problema, hacerse una comida, sea capaz de hacerlo, un programa de ordenador es una receta para ese ordenador. Para hacer que no una comida, sino resolver un determinado problema. Pues yo qué sé, imprimir la nómina de todos los empleados de una empresa. ¿Vale? Eso sería, como digo, una definición de andar por casa. En una definición un poco más rigurosa, podríamos decir que es una secuencia de instrucciones, la secuencia determinada de instrucciones de entre el conjunto finito de estas instrucciones de una máquina multipropósito y que resuelve un problema concreto. La definición es un truño de definición, pero al final sabremos construir nosotros algo parecido. Lo que nos interesa aquí es que es una secuencia de instrucciones del conjunto de instrucciones que una máquina multipropósito sabe realizar y esta secuencia de instrucciones lo que va a hacer es resolver un problema concreto. ¿Vale? Sea como sea y aunque se nos quede la cara como ha salido aquí en el bicho este, lo que vamos a hacer es, voy a problemaros primero a vosotros, para esto es la hoja que os ha pedido antes Julieta que imprimirais, si no la imprimís podéis hacerlo en pantalla, por cierto, me voy a preparar yo mi propia pizarra para ir haciéndolo con vosotros. Ahora, ya está, aquí, eso es. Y lo que os decía, lo que voy a hacer es, en lugar de empezar nosotros programando un ordenador, voy a empezar yo a programaros a vosotros. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesitamos para programar un humano? Bueno, primero vamos a ver cuál es la tarea que queremos hacer. La tarea que queremos hacer es, en casillas de este tipo, realizar un dibujo, ¿vale? Y se trata de seguir unas instrucciones para realizar este dibujo, ¿vale? Ahora mismo basta con que escuchéis, atendáis y lo entendáis. Luego ya os tocará comportaros como un robot o como un ordenador y hacer. Ahora simplemente vamos a ver qué instrucciones se pueden utilizar. Pues podemos tener una instrucción, o vamos a tener una instrucción que es poner el lápiz en una determinada posición. En este caso, el lápiz está puesto en la posición 0, 0. La 0 es la primera posición horizontal y la segunda la posición vertical. Si fuera la posición 1, 2, sería 1 en horizontal y 2 en vertical. ¿Vale? Entonces, una de las instrucciones es dónde voy a tener que colocar el lápiz, por dónde empiezo a dibujar. La siguiente instrucción, por ejemplo, puede ser, muévete en una dirección una cantidad de unidades. En este caso, vamos a hacer arriba 1 y veis que sale aquí el trazo. Otra posible instrucción es movernos hacia la derecha. Podríamos movernos hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo o hacia la izquierda. Si sigo, ¿vale? En este caso todas las instrucciones se mueven de uno en uno, pero yo podría hacer un derecha 2 o un arriba 2, lo que fuera. ¿Vale? Aquí lo que hemos hecho ha sido una estructura de zigzag. Simplemente con arriba 1, derecha 1, arriba 1, derecha 1, arriba 1, derecha 1, arriba 1. ¿Vale? Y ahora, el último tipo de instrucción, las diagonales. Las diagonales las vamos a hacer indicando, las diagonales siempre, porque así lo he decidido, van a ser diagonales de 45 grados y siempre lo que vamos a decir es hacia arriba y hacia la izquierda y cuántas avanzamos. En este caso es 1. Si fueran 2, avanzaríamos 2 unidades. ¿Vale? Y estas son todas las instrucciones que vamos a tener. Poner el lápiz en algún punto y mover el lápiz pintando en determinadas direcciones. Podría darse el caso de que yo ahora quisiera imaginar que quisiera pintar una raya aquí. Pues pondría el lápiz en 0, 5 y entonces lo levantaría, no pintaría. Iría aquí y luego ya trazaría la línea. De todas formas, esto creo que lo vais a ver ahora más claro. ¿Vale? Entonces, con esto, esta instrucción la puse en su día, la instrucción de fin, pero no hace falta, cuando llegamos al final de las instrucciones, es el fin. ¿Vale? Estas son las instrucciones que podemos utilizar para pintar en una celda como la que hemos visto. ¿Vale? Tenemos la instrucción arriba, abajo, derecha, izquierda, con el número de unidades que sea, las diagonales, arriba, izquierda, arriba, derecha, abajo, derecha, abajo, izquierda, y luego una que es poner el lápiz en una determinada posición levantándolo antes, sin pintar. Empiezas a pintar a partir de ahí. Como son largas de escribir, estas lo que vamos a hacer es hacerlas, codificarlas de una manera más rápida de escribir. ¿Cómo se van a quedar? Con las iniciales en inglés. ¿De acuerdo? Vamos a tener una instrucción que va a ser up, hacia arriba, un número de unidades, hacia abajo, do, de down, de un número de unidades, hacia la izquierda, le, de left, y hacia la derecha, ri, de right. ¿De acuerdo? Y luego, como os decía, las diagonales. Arriba, derecha, será up, right. Abajo, derecha, down, right. Down, left, up, left. Y coloca el lápiz setpencil. Como no sé muy bien si está bien dicho setpencil, nosotros lo vamos a dejar en SP y así se van a quedar. Estas son nuestras instrucciones. ¿De acuerdo? Entonces, para programaros, lo primero que tenemos que tener es un lenguaje de comunicación. Ya lo hemos habilitado. Tenemos este lenguaje que tiene básicamente tres, seis, ocho, nueve instrucciones. ¿Vale? Vamos a ver si somos capaces de entender este lenguaje. Entonces, aquí tenemos simplemente esta instrucción. Coloca el lápiz en 0, 0. Va a ser colocarlo aquí. ¿Vale? Y luego vamos a subir 4. A 4 vamos a ir hasta aquí. Entiendo que veis mi ratón. Luego, arriba a la derecha 2. Vamos a hacer una diagonal así. Abajo a la derecha 2. Vamos a hacer esta diagonal. Abajo 4. ¿Vale? Es como si fuera un lápiz. A la izquierda 4. Nos venimos otra vez al inicio. Arriba a la derecha 4. A la izquierda 4 otra vez. Y abajo a la derecha 4. Es decir, lo que hemos pintado ha sido el sobrecito este que hacíamos sin levantar el trazo cuando éramos niños. ¿Vale? Ya tenemos un lenguaje. El lenguaje está formado por nueve instrucciones. Con sus datos. Que puede ser el número de unidades. Si nos pasáramos, lo que hacemos es que nos quedamos en el punto al máximo al que llegamos. De todas formas, no nos vamos a pasar. ¿Vale? Entonces, tenemos el lenguaje y tenemos un programa. El programa es esta secuencia de instrucciones. Es un programa muy sencillito. ¿Vale? Entonces, como os decía. Ya os he metido un lenguaje de programación. Hemos hecho nuestro primer programa y hemos testeado que somos capaces de seguirlo. ¿Cuál es la programación? La idea de que yo os voy a programar ahora. La idea de que yo os voy a programar ahora es, si nos vamos a la ficha, que os la habréis bajado. ¿Vale? Veréis. No sé si esto se puede ver más grande. Aquí. Veréis que abajo, ¿vale? Abajo tenéis 20 celdas. ¿De acuerdo? Como las que hemos visto, chiquititas. Y luego, lo que tenemos es, aquí tenéis una dirección de instrucciones. Pero esta dirección de instrucciones os las voy a dejar yo en pantalla. Porque las que tenemos son las siguientes. Tenemos esta. Vaya, esta no es. Perdona. Aquí. Y duplicar. A ver, duplicar pestaña. Las voy a poner en grande. Esta. Y esta. Y esta. Así. Y así. ¿Vale? Tenemos dos programas. Un programa formado por, como veis, para la celda 1, este programa. Para la celda 2, este programa. Para la celda 3, no hay que hacer nada. Para la celda 4, hay que hacer este programa, que como veis, tiene un salto. Y luego tenemos el programa rosa, que es lo mismo. Para la celda 1, hay que ejecutar esto. Para la celda 2, hay que ejecutar esto. Para la celda 3, se queda vacío. ¿Vale? Si nos vamos aquí a la ficha, para que lo vayamos viendo, lo que yo debería hacer es, en el caso de que elija la hoja rosa, elegir uno la hoja rosa y otro la hoja amarilla, me vendría aquí y me iría. Ahora, vete a la posición 1, 2, pues me voy a la posición 1, 2, aquí. Y ahora, sube 2, subo 2. Vete a la derecha 2, me voy a la derecha 2. Y baja 2. ¿Vale? Y me quedaría este trazo. Una vez que he llegado aquí al final, me voy a la celda 2 y vuelvo a comenzar. ¿Vale? Pues de lo que se trata es de que hagáis esto, vosotros ahora, tranquilamente, vamos a dar unos minutos y me ponéis en la zona de preguntas o me decís qué es lo que sale. Yo voy a elegir, pues, esta misma, la rosa, y voy a ir haciéndolo a la vez que lo hacéis vosotros. Entiendo que si no hay preguntas es que va todo más o menos bien, que lo habéis entendido. Vale, perfecto. Me estáis diciendo que sí por el... Vale, pues poneros a hacerlo. Para que sea capaz. Bueno, voy a poneros la ficha amarilla, la ficha rosa, para que elijáis. Perfecto. Bueno, pues me voy a estar quieto porque lo quería hacer a la vez con vosotros, pero si no, no os voy a poder dejar la pizarra. A ver. Gracias. 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 Vale. Gracias. Gracias. No, Dayana. No hace falta... Se trata de que elijáis uno, Dayana, el rosa o el amarillo. Y no hace falta que lo pongáis. Cuando hayáis acabado, me vais diciendo, si queréis, por la zona de preguntas, acabado, acabado, y vemos la solución. Gracias. 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 Vale. Ya hay gente que lo ha hecho. Pablo Marinkovic. No sé si es Pablo o Paulet. No sé cómo se lee. Dice, dice, en el amarillo le ha salido una frase. ¿A alguien más le ha salido? No sé si es Pablo. 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 ¿A alguien que tenga el rosa? No sé si es Pablo o si es Pablo. No sé si es Pablo o si es Pablo o si es Pablo. Una frase rara. Dice Mirna que no le sale frase. Sigue, bueno, no sé lo que te saldrá. Bien, los del amarillo lo tenéis muy claro. Brian Dickerson también la tiene y la tiene clara. Vale, Brian Dickerson dice y en el rosa dice Nakuma, Siria. Bien, bueno, para seguir y puesto que al ser así online es más difícil y demás, exactamente. Es exactamente como dice Brian o Brian, no sé cómo se pronuncia. El amarillo, la frase es yo también programo directamente. La Y, la O, un espacio en blanco, también y programo. Y en el rosa es yo también programo, pero en lenguaje hausa. Es decir, cuando hice esta actividad, cogí y aquí busqué un lenguaje del que no supiera absolutamente nada, este, y lo que puse aquí es yo también programo. Y, vale, ahora me ha salido otra traducción, pero en aquel momento me salió Nakuma, Siria. Si la I y con esto era con una A, supongo que la traducción no sería yo también programo, que sería, la buscaría, pero es Nakuma, Siria. Y la idea, la idea de esto es que veáis una cosa. Es que ha habido una parte de la clase, del aula, del grupo, que ha escrito una frase sin saber lo que ponía, simplemente siguiendo instrucciones, como si fuerais un ordenador, sin sentido, y habéis escrito yo también programo. Probablemente, con facilidad, porque a medida que ibais avanzando, lo ibais reconociendo. Y los que hayáis elegido la rosa, pues os habrá pasado, como decía vuestra compañera, a mí no me está saliendo una frase, porque lo que estaba saliendo no lo reconocíais. Pero, realmente, habéis escrito yo también programo en otro lenguaje, en otro idioma. Eso es, realmente, lo que hacemos cuando programamos ordenadores. Entonces, lo que hacemos es, tenemos una máquina que no sabe lo que está haciendo, pero que es muy buena siguiendo secuencias de instrucciones. Y, entonces, lo que hacemos somos nosotros, los programadores, los humanos, al menos por ahora, ya veremos lo que pasa con la inteligencia artificial, pero, al menos por ahora, somos nosotros los que, sabiendo de qué instrucciones se dispone, que si os acordáis, las instrucciones de las que disponemos son estas, sabiendo de qué instrucciones se dispone, montamos un programa y con este programa conseguimos que una máquina tonta, y no lo digo por vosotros, sino porque yo os he tenido que atontar, en vez de coger y haceros escribir como en el core, os he tenido que atontar haciendo que fuerais como autómatas, habéis conseguido que salga la frase que realmente es. Pues, eso es, básicamente, lo que hacemos al programar ordenadores. Un ordenador no deja de ser una calculadora con pretensiones, y lo que hacemos es darle instrucciones para que haga lo que nosotros queremos. ¿Vale? Entonces, con este ejercicio ya queda un poquito más claro la definición de qué es un programa que decíamos antes. Es una secuencia de instrucciones que, ejecutada por una máquina multipropósito, vosotros habéis sido una máquina multipropósito, no solo sabéis escribir, también sabéis leer, también sabéis imprimiros lo que necesitáis, es decir, tenéis muchos propósitos, habéis tomado unos datos de entrada, en este caso los numeritos de cada una de la instrucción, los habéis manipulado y los habéis transformado en una serie de rayas, y esta serie de rayas, unas detrás de otras, se han transformado en frases. ¿Vale? Entonces, es una secuencia de instrucciones que, ejecutada por una máquina que hace muchas cosas, tomando unos datos de entrada lo manipula y obtiene datos de salida. Este es el típico esquema que habréis visto de programa, en el que un programa toma unos datos, los procesa y obtiene una salida. La otra definición, la que habíamos dicho al principio, una secuencia de instrucciones determinada, era esta o la rosa, que ya he perdido, de entre el conjunto finito, que ya sabéis cuál es el conjunto finito, la flechita con las nueve instrucciones, de una máquina multipropósito, vosotros. Y ha resuelto un problema concreto, que es traducir la frase, yo también programo, al hausa. ¿Vale? Entonces, ya sabemos qué es un programa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, en lugar de que yo os programe a vosotros, lo que vamos a hacer nosotros es, la máquina que tenemos en casa, el ordenador, lo vamos a programar. ¿Vale? Entonces, vamos a ver de qué está hecho un programa y vamos a hacer nuestro primer programa. ¿De qué está hecho un programa? Lo primero es que un programa se ejecuta en un ordenador. Vosotros sois unas máquinas multipropósito, pero vosotros sois inteligentes y difícilmente programables. Un ordenador no es inteligente, es multipropósito. Y lo vamos a ejecutar ahí. Y un programa está escrito en un lenguaje de programación. Eso ya lo habéis visto. Para que pudierais dibujar en Akuma Siria, primero os he tenido que introducir un lenguaje de programación de nueve instrucciones. ¿Vale? Cuando decimos que un programa se ejecuta en un ordenador, ahí me gustaría que viéramos un poco por encima cómo funciona un ordenador. El ordenador es el cacharro este. ¿Vale? Y un ordenador, como decíamos, tiene una entrada. ¿Vale? La entrada puede ser el teclado, el ratón, en el caso de los móviles, la pantalla táctil. Y tiene una salida, que también es la pantalla, en el caso de los móviles, los altavoces, ¿vale? O podría ser una impresora, la pantalla del ordenador. Tiene una parte, que es la unidad central de proceso, que es el cerebro del ordenador, que es el procesador. ¿Vale? Y en este procesador me interesa diferentes cosas. Tiene lo que se llaman registros. ¿Los registros qué son? Son celdas, cajones, en los que él va a poder meter la información. No nos importa demasiado. Y luego me interesa el relojito. ¿Qué es este relojito? El relojito marca el ritmo al que el ordenador ejecuta las instrucciones. ¿Vale? Entonces, este relojito, me gustaría que lo imaginarais como si fuera un diapasón. Un diapasón es el cacharro este que se ve en las películas cuando se ponen los pianistas o los músicos, que lo ponen encima del piano, le dan un golpe y va haciendo clac, 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 clac. Un metrónomo, eso es, ¿no? Un diapasón. Llevas toda la razón. El diapasón es con lo que se afina. Se me ha ido la hebra. Gracias, Cristina. Un metrónomo. Entonces, esto funciona exactamente igual. ¿Vale? Lo que pasa es que el clac, 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 clac no hace uno al segundo ni dos al segundo. Cuando decimos que un procesador funciona a 3 gigahercios, lo que estamos diciendo es que hace 3 millones de clac por segundo. ¿Vale? Y cada clac, cada clic que hace, la CPU procesa una instrucción. No directamente una instrucción de estas. Una instrucción de estas, estos son lenguajes que entienden los seres humanos y, por tanto, son lenguajes de alto nivel, sino lenguajes que podría entender la máquina. ¿Vale? Entonces, una de estas le puede ocupar 4 o 5 pulsaciones. Pero lo interesante es que veáis que esto va a ejecutar las instrucciones en secuencia. Va a empezar por la primera, va a hacer esto, va a poner el lápiz, al siguiente clac va a bajar 2, al siguiente clac va a ir a la derecha 2, al siguiente clac va a subir 2, al siguiente clac va a bajar 4 y al siguiente clac va a ir a la izquierda 1. ¿Vale? Entonces, básicamente, en el ordenador lo que va a tener son unos datos de entrada, una máquina que va a ir procesando con ritmo, un golpe cada vez, a un ritmo el que sea, una serie de datos. Para eso va a tener cajoncitos en los que va a meter cosas y va a producir resultados. Y lo que sí va a tener siempre va a ser una memoria. ¿Vale? Esta memoria es donde va a estar el programa y donde van a estar los datos. ¿Vale? Esto que os quede la copla, lo que me interesa, sobre todo de todo este rollo, es que tenemos entrada, salida y secuencia. ¿De acuerdo? Luego, me gusta siempre poner un teclado porque, como os digo, es un curso para gente que no ha manejado el ordenador más que como usuario. Entonces, bueno, este es un teclado ya de los amplios porque ya hay muchos que no llegan a tanto, pero bueno, echándole un vistazo por encima, las dos teclas que realmente me interesan son esta, el tabulador y el intro. Tenemos las teclas de función, que son teclas viejas. Son teclas de cuando no existían ratones ni interfaces visuales y entonces a estas teclas tenían funciones especiales. No las vamos a usar. La tecla escape también es interesante. Se llama escape porque cuando los ordenadores funcionaban de manera que solo podían ejecutar un programa a la vez, porque eran ordenadores chiquititos, por eso estoy hablando del astra que me regaló a mi madre cuando tenía 14 años, si el programa entraba en un bucle, no se podía parar, pulsabas dos veces a escape y el programa se bloqueaba, se desbloqueaba, perdón, se caía, se tumbaba y así podrías recuperar el control. Esta la utilizaremos poco, pero normalmente la utilizamos para eso, para desbloquear cosas que se han bloqueado. ¿Por qué me interesan estas dos teclas? Nosotros vamos a programar, pero vamos a programar escribiendo directamente en la consola. Vamos a la consola, ya sabéis, es la pantalla negra con letras blancas, no por ventanas, sino lo que hay detrás. Entonces, para que nosotros le digamos al ordenador, hemos acabado de pedirte algo, él tiene que saber que hemos terminado y para eso se utiliza esta tecla. Es la tecla intro, la tecla enter, significa he acabado de darte la orden, ejecútala. Y el tabulador es una tecla que si la pulsáis, luego lo veremos, lo que hace es que produce un salto dejando cuatro espacios, ocho espacios, depende de cómo tengáis configurado el ordenador. Esta tecla es muy importante en Python, entonces simplemente quiero que os quedéis con la copla, ahora la usamos. Y ahora ya sí, por fin, después de toda esta chapa, vamos a empezar a preparar nuestra máquina. ¿Qué vamos a utilizar? Un lenguaje de programación. No van a ser las nueve instrucciones, sino que nuestro lenguaje de programación va a ser Python. Así que lo que hacemos es, nos vamos a esta dirección, guaguaguapython.org, lo pongo aquí, python.org. Y estamos en la página oficial de Python. Si nos venimos aquí a Download, vemos que ya va por la versión 3.8.2 y le damos aquí. En mi caso yo utilizo Mac, lo que se me bajará será el descargador de Mac. En el caso de los que utilicéis Windows os aparecerá Windows y en el de Linux os aparecerán las instrucciones sobre cómo descargarlo. Entonces lo que tenéis que hacer es hacer clic, en mi caso, veis, me lo va a decir que me lo abra con el Installer y básicamente lo instaláis. ¿Vale? ¿Me estáis siguiendo todos? ¿Os lo estáis instalando? Si alguien tiene problemas que lo diga. Es interesante que tengáis instalado Python porque si no, no podréis seguir el taller, ¿vale? Entonces, descargaoslo. Si es poner a todo continuar, excepto si eres de Windows, gracias por preguntar, Adriana. Si eres de Windows, aquí abajo, por lo menos en la versión 3.7, aquí abajo te saldrá Add Python to Path. Esto lo tenéis que marcar, ¿vale? Esto hay que marcarlo en activo la gente de Windows. Es importante. Es posible que en la versión 3.8 ya no sea necesario. Si alguien tiene problemas que lo diga. ¿Vale? Estamos, y además, claro, como estamos en casa, tenemos más ancho de banda. ¿Tenemos? Ah, vale. Gracias, Ana. Ana me ha dicho que espere que está descargando. Así que esperamos un poquito. Ejecutando, perfecto. Ejecutando, perfecto. Repítelo, por favor. Eso no te lo había visto. A ver, perdona, Ana, que eso se había metido abajo y no te lo había visto. Nos vamos a python.org, ¿vale? Vuelvo a entrar. Escribes en python.org. Te va a mandar a la página. Te vienes aquí a Downloads y en Downloads veis que te va a salir el botoncito este que te dice la versión 3.8.2. Le das aquí y tendría que empezar a instalarse. A ver, Alexandra, si puedes utilizar spider o jupiter. Lo que pasa es que con spider vamos a trabajar con tortugas y las tortugas en jupiter no van bien. Con spider no lo sé porque no lo conozco. Sé que me parece que es algo parecido a Sonic. Creo que con spider sí que podrías. Voy a mirarlo. spider.python. A ver, este cancillo aquí lo que quitará. Sí, es un ID normal. Si tienes instalado spider, la verdad es que te lo puedes saltar y puedes utilizar spider en vez de Sonic. No deberías de tener problema. Sí, también lo ha preguntado antes otra persona, ya nos pregunta Adams, si la clase se puede devolver en caso de que se quiera repasar. Cuando acabemos la clase se subirá a nuestro canal de YouTube. Sí, no, no, es que Python me dice Adriana, yo ya la tengo Mac, ya aparece Python instalado. No sé si Python 3 está instalado, no sé si es Python 2. Dice, le doy doble clic y no se abre. Sí, es que Python es un lenguaje de programación. No es darle doble clic, no es una aplicación. La aplicación ahora la necesitaremos. Python es lo que he hecho yo al principio con vosotros. Enseñarle al ordenador a que entienda un lenguaje que tú entiendas Python y que él va a entender. Pero es simplemente un lenguaje. Es como cuando yo os he metido en la memoria las nueve instrucciones. Luego necesitaremos algo para ejecutar Python. Entonces, si ya lo tienes, no hay problema. Vale. En Windows no aparece la ventana de descarga. Y en el navegador, no te aparece, es que no sé qué navegador tienes en Google Chrome, no te aparece que se ha descargado. Si te aparece que... Si te aparece que... Y en el navegador, no te aparece que se ha descargado. Y en el navegador, no te aparece que se ha descargado. Y en el navegador, no te aparece que se ha descargado. Y en el navegador, no te aparece que se ha descargado. Y en el navegador, no te aparece que se ha descargado. Y en el navegador, no te aparece que se ha descargado. Y en el navegador, no te aparece que se ha descargado. Y en el navegador, no te aparece que se ha descargado. Y en el navegador, no te aparece que se ha descargado. Y en el navegador, no te aparece que se ha descargado. Y en el navegador, no te aparece que se ha descargado. Que miren descargas. María Díez dice exactamente, vete a la carpeta de descargas y mira a ver si se te ha descargado allí, Ana. Ana, ¿te importa que eres Ana Martín? ¿Te importa que te dé voz? A ver, activa sonido de Ana Martín. Ana, ¿me escuchas? Sí, ya se está instalando. No te preocupes. Dime. Vale, vale. No, era porque si no, por compartir la pantalla, que lo viéramos y lo arregláramos. Vale, pues te... Ya está haciendo alguna complicación. Si me ha ido, luego ha vuelto. Bueno, no te preocupes. Ya le tengo. Vale, vale. Bueno, pues te muteo, ¿vale? Vale, gracias. A ti. Tania, no sé lo que pasará, pero el resto de tus compañeros sí que me están escuchando, así que entiendo que debe ser algún problema de sal y vuelve a entrar, que a veces funciona. A mí me ha pasado antes. Bueno, mientras os lo vais instalando, como nos tenemos que instalar una cosita más, excepto la persona que me ha dicho que tiene Spyder, que creo que con eso podrá seguir el taller. Lo siguiente que vamos a instalar es Zony. Es un IDE muy, muy, muy sencillo, pero que tiene un debugger que va tan a fondo que con él es fácil aprender. De hecho, en el Goodcan es el que yo utilizo en las primeras clases para ir cogiendo soltura. Luego ya pasamos a alguno más serio. Entonces, nos vamos a la página igual. Escribimos Zony, T-H-O-N-N-Y, punto O-R-G. Y aquí es seguir las instrucciones. ¿Sí? Ah, me preguntan que qué es un IDE. Es cierto, se me ha ido la hebra. Vale. Un IDE es un entorno, perdón, un entorno integrado de desarrollo. Nosotros, la manera en la que yo os he pasado a vosotros el programa, ha sido poniéndose en un papel las instrucciones. ¿Cómo le pasamos nosotros un programa en Python al ordenador? Lo que le vamos a hacer es, en vez de una foto y un papel, le vamos a dejar un ficherito. Un ficherito de texto. Un ficherito como el que se puede abrir con el Notepad en el caso de... Vale. A ver, nuevo documento, a ver si me sale. Pues un ficherito de texto. Y yo aquí, voy a poner esto con la letra un poquito más grande. Sí, pues aquí le podría poner un print hola mundo, que es una instrucción de Python. Y yo aquí podría escribir. Guardo este fichero y lo ejecuto con Python. ¿Vale? Entonces, para hacerlo en ficheros de texto, es... La verdad es que es muy poco cómodo. Entonces, lo que hay son programas especiales que lo que hacen es generan estos ficheros de texto, pero tienen ayudas para que al programador le sea más sencillo trabajar. Y eso se llama un IDE. Un IDE es un entorno integrado de desarrollo. Y este, Zony, es un IDE específico para Zony y para aprender Python. ¿Vale? Entonces, como os decía, si nos vamos a la página de Zony, zony.org, vais a ver que es una página muy sencillita. Ahora, esto es lo que básicamente os vais a descargar y veis que lo que tiene es una ventanita para escribir texto y luego tiene botones para ejecutarlo, botones para ejecutarlo paso a paso. Esto lo veremos ahora. Y tienes la posibilidad de tener abiertos varios. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es, en el caso de Linux, dependiendo de si hay alguno de vosotros con Linux, de la versión de Linux que tengáis, utilizáis cualquiera de estos instaladores. En el caso de Mac, le dais al botón, se os descarga y lo instaláis. Y en el caso de Windows, a mí aquí se me descarga, pero claro, en este caso, como no lo tengo, se me descargará, es un .exe y lo instaláis. ¿Vale? A ver, ¿qué están saliendo preguntas? A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué me ha dicho Félix? Que te vea. El tema del Disable Path Length Limit, en principio, básicamente lo que hace es que te permite coger nombres de ficheros muy, muy largos. Lo instales o no lo instales, no debería dar problemas hoy. ¿Vale? Y menos para lo que vamos a hacer. Si no lo instalas, no tendrá ningún impacto y el impacto debiera de ser mínimo. ¿Vale, Félix? Entiendo que es eso. Básicamente es como una facilidad que te da para que puedas poner nombres de ficheros ultra largos. ¿Vale? No sé si con esto te he contestado. Y sí, Mirna, un ID es el Notepad más, es un ID un poquito genérico. Sí. Y me pregunta María Díez, ¿para programar Python no se requiere una base de C, por ejemplo? No, para programar Python lo que se requiere es tener un poco de claro lo que quieres hacer con Python y manejarte bien con Python. No necesitas una base de C. Si tienes una base de C, vas a aprender Python mucho más deprisa. Pero requerirla no se requiere. ¿Vale? A ver, ¿puedo ejecutar? Sí, sí, puedes, Mirna, puedes. Puedes, mientras se instala una cosa, ir instalando la otra. No hay problema. Vale. Bueno, pues por ir viendo cómo vamos, ¿vale? Cuando hayáis acabado de instalar Python y Sony, simplemente abrís Sony, ¿vale? Yo lo voy a abrir, a ver dónde me lo saca. Vale, justo me lo saca en la otra pantalla, ¿cómo no? A ver, aquí, y lo voy a traer. Vale, este es Sony, ¿vale? Y ya. Y os tendrá que abrir algo parecido a esto, ¿vale? Idme diciendo, en el hora de descargar Sony. Vale, Dayana, inicial settings. ¿Estándar? Sí, María. Estándar, estándar. Raspberry no, porque entiendo que tu máquina no es una Raspberry. Podemos utilizar, si lo sabes manejar, Juan, no hay problema. Sí, ya te digo que, si sabes utilizar Visual Studio, me da la sensación de que la clase se te va a quedar cortita. ¿Vale? Porque es una clase muy, muy básica. Pero sí, puedes utilizar el IDE que quieras. Yo este lo pongo, sobre todo, para la gente que no sabe, por esta parte de aquí. Por la parte, a ver si me viene el ratón. Por la parte de Google. ¿Vale? Entonces, a ver. Oh, ¿dónde está? Sony, aquí. A ver, que hay más preguntas. Sí, pero eso son, porque probablemente yo las tenga, estas variables, estas pantanas yo las tenga, porque de cuando he estado trasteando con mis alumnos del bootcamp. Entonces, déjalo correr, Carolina. Eso, si te sale todo igual, estamos donde debemos. Ya las he quitado yo para no liarla. ¿Vale? Bueno, como vamos estando, ¿vale? A no ser que alguien me diga, espera, me pongo ya por fin a programar. A ver. Listo, perfecto. Nadie dice, espera, pues empezamos. ¿Y qué vamos a empezar? Con el programa más tonto del mundo y el programa más, como se dice, más común, el que siempre se hace en un lenguaje, el hola mundo. Es decir, que Python nos escriba el mensaje hola mundo en el... en la pantalla, ¿vale? La ventaja que tiene Sony es que a la vez que nos abre, vamos a darle un pequeño repaso, ¿vale? Podemos crear, veis que él nos genera, probablemente nos ha generado este un title, es un fichero de texto, ¿vale? En principio no sabemos dónde está, cuando le demos a guardar, lo guardaremos en la carpeta que nos interese, pero podemos crear tantos como queramos, ¿vale? Yo en principio los voy a ir cerrando, pero podemos tener varios ficheros de texto, de código, abiertos a la vez. De igual manera, dándole a Open, podemos buscar ficheros que tengamos abiertos de sesiones anteriores o que tengamos a media. Y esta parte, que es la parte del debugger, por ahora no la vamos a ver. La veremos si nos da tiempo antes de acabar el taller, ¿vale? Entonces, en este programa, ¿veis? Nos sale aquí la línea 1, siempre nos ayuda con los números de línea. Y entonces, lo que vamos a escribir es lo siguiente. Print. Y entre comillas dobles o sencillas, me da igual, poned las que queráis, pero que sean las mismas de apertura y de cierre, escribís la frase print o la mundo. Por cierto, a ver, Tania Duchin. Vale, Tania, lo que tienes que hacer es irte a la página zony.org, ¿vale? No sé qué sistema operativo tienes, si Windows o Mac, pero sea como sea el instalador, es muy sencillo. Seleccionas tu sistema operativo y te descargas el programa zony. Y cuando lo tengas descargado, lo ejecutas y te incorporas a lo que estamos viendo, porque lo que estamos viendo es el programita este, vamos a escribir y vamos a jugar con él, ¿vale? Los paréntesis, en teoría, dependiendo del teclado, pero en el mío están en mayúsculas 8. Los paréntesis los tienes que poner tú, si no los pones, no te va a funcionar, ¿vale? No entiendo muy bien. No, 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 no están listos, no están listos. Como es un IDE para aprender, es que me dice Dariana, pensé que se ponían solos. No, 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 aquí lo que hay que escribir, a ver, me gustaría que os hicierais una idea, que además esto es algo que les digo a mis chicos. Cuando nos ponemos a programar, tenéis que pensar que nosotros lo que hacemos es ver el coche, no como lo estamos viendo hasta ahora. Yo tengo mi coche en casa, tiene su volante y yo lo manejo. Pero programar no es eso, programar no es abrir la puerta y sentarme en el coche, programar es levantar el capó o meterme debajo. Entonces, todo lo tengo que hacer yo y tengo que entrar en la consola, todo lo tengo que hacer. Es meterme en las tripas del ordenador, ¿vale? Lo que sí quería decir es cuál es la ventaja de un IDE. Si os fijáis, por cierto, ¿veis bien mi pantalla todos? ¿Está grande? ¿Se ve bien? Voy a poner a ver si esto me hace. Vale, perfecto. Si os fijáis, el print está como morado, los paréntesis están en azul y la cadena está en verde. Esto no es por hacer bonito, esto es que el IDE me está ayudando. Si en lugar de utilizar la palabra print, pongo la palabra print con P mayúscula, me la pone en negro. ¿Y eso qué significa? Que no es una palabra que Python reconozca como suya. Las palabras suyas, las palabras, las sentencias o las funciones propias de Python, me las pintan morado. De manera que si yo me equivoco y pongo una R de mangas o dejo un espacio en blanco o pongo la P mayúscula, el que el color no sea el que yo espero morado ya me está informando. De la misma forma, si me dejo el paréntesis sin cerrar, veis que se pone gris como diciendo, ciérrame porque este paréntesis está sin cerrar. Y lo mismo pasa si dejo la comilla sin cerrar. Es decir, estas cosas de los colores es lo que los IDEs hacen para facilitarnos la vida. Maximisa el hidrato si puedo. Editado, a ver, view, las opciones, a ver, el tema de la fuente, voy a darle una chispa más de fuerza a eso y una chispa más a eso. ¿Vale? Ya lo he puesto un pelín más grande, no lo quiero poner mucho más grande porque si no, no... ¿Vale? Entonces, una vez que hemos hecho esto, si queremos ejecutarlo, la ejecución nos va a salir aquí abajo, en la sel. Esto sería la pantalla negra del ordenador, pero bueno, en principio lo va a hacer aquí. Para hacerlo, lo único que tenemos que hacer es darle al play. Si le damos al play, lo primero que nos va a pedir es, guárdame este fuente en algún sitio. ¿Vale? Pues yo voy a buscar un sitio. A ver, voy a crear una carpeta nueva para el tíger de Emoji. Taller 2020.0302 y este va a ser el programa 01. ¿Vale? Y si os fijáis, ya me cambia el nombre, ya no me sale con el mayor o menor y pone programa01.pi. ¿Vale? Entonces, y aquí veis, me ha imprimido o impreso Hola Mundo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer que nuestro programa sea un poquito más complicado. ¿Vale? Lo que vamos a coger es que en vez de decir Hola Mundo, me diga en mi caso Hola Ramón, en el caso de Dayana, Hola Dayana, en el caso de Carolina, Hola Carolina y así. Sí, es decir, que nos salude por nuestro nombre. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en principio es fácil, ¿no? Simplemente basta con cambiar aquí Mundo por Ramón y ya está. Pero no es esto lo que yo quiero. ¿Vale? Yo lo que quiero es que él imprima mi nombre. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para hacer eso, lo que necesitamos primero es que él me pregunte cómo me llamo. Y para eso vamos a utilizar otra instrucción de Python, la instrucción Input. ¿Vale? Que también Input va a llevar sus paréntesis. Entre paréntesis y entre comillas, ¿vale? Vamos a poner la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le doy aquí al Play, a ver, si le doy al Play, vais a ver que me pone aquí abajo cómo te llamas. Y si os fijáis, está el cursor aquí esperando que yo le diga cómo me llamo, ¿vale? Que yo se lo escriba. Entonces, yo se lo escribo. Pero, claro, él me sigue poniendo hola Ramón. ¿De acuerdo? No le queda otra porque aquí es lo que dice. Lo que yo tengo que hacer, yo le he puesto, habéis visto que le he puesto que me llamo Mon. ¿Vale? Y yo lo que quería aquí es que pusiera hola Mon. ¿Cómo consigo que de aquí a aquí este dato pase? ¿Vale? Eso se consigue con variables. Las variables en programación no tienen el mismo sentido que las matemáticas. No significan un valor que puede tomar cualquier cosa. Las variables es conveniente, a mí me gusta que las imaginéis como vasos. Como vasos de cristal, como tazas, como recipientes. ¿Vale? Es un vaso en el que tú puedes poner algo. ¿Vale? Imaginar los vasos del, ¿cómo se dice? Del Starbucks Coffee. ¿Vale? Entonces, un vaso, a ese vaso yo le voy a poner, si yo me pido un mocha, pues van a poner Ramón. Y ese vaso va a tener mi nombre. Y el contenido de ese vaso va a estar identificado por un nombre, Ramón. ¿Vale? Entonces, ¿cómo consigo yo que esto que le he metido aquí, meterlo en una variable, asignarlo, meterlo en uno de estos vasitos? Pues pongo aquí el nombre de mi variable, se va a llamar nombre y le pongo el igual. ¿Entendéis esto? ¿Entendéis lo que es asignar y crear una variable? La idea, a ver que lo ponga, lo tengo aquí, voy a poner esto aquí y esto aquí. La idea es que nosotros, Python... Python lo que nos hace es... Nosotros lo que vamos a hacer es le vamos a decir, en la variable n queremos que sea lo que sale de el input. ¿Vale? Es decir, en la variable n vamos a meter lo que salga del input. Vamos a asignar lo que salga de aquí. Él me va a hacer una pregunta, yo voy a escribir mon. Entonces, este mon yo lo voy a pasar a la variable n. Y la variable n es el nombre que yo le doy a un vaso que contiene ese valor. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque normalmente en todos los lenguajes de programación, todos los lenguajes de... Hoy va. ¿Dónde está el paio? Zoni. Todos los lenguajes de programación, las asignaciones, se hacen con el signo igual. Es decir, vas a hacer que nombre, la variable nombre, sea igual a lo que salga de aquí. De input, como te llamas. Pero es interesante que en vuestras cabezas, cada vez que veáis este igual, lo que veáis es una flecha que apunta de derecha a izquierda. De manera que el resultado de esta operación lo voy a asignar a nombre. ¿Vale? Y aquí, ahora, ¿cómo imprimo yo en vez de hola Ramón, hola nombre? Pues tan fácil como coger y poner aquí nombre. Me imprimes primero hola y después el contenido de la variable. ¿Lo entendéis? Si le damos aquí, yo le digo cómo te llamas, María Manuela, y me dice hola María Manuela. ¿Veis? Esto es una variable. La salida de input, como te llamas, es un dato. Un dato puede asignarse a una variable. ¿Cuál es la ventaja de tener una variable? Que la puedo utilizar más adelante en mi programa. Entonces, ya tenemos nuestro primer programa, que es un programita, a ver cómo vamos de tiempo, ¿vale? Que es un programita sencillito y ya tenemos dos de las partes principales de un programa. Una secuencia, las instrucciones que van en orden, primero se ejecuta la que está en la primera línea y segundo se ejecuta la que está en la segunda línea y tenemos datos y variables. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer ahora con...? Bueno, más que hacerlo con este programa, vamos a empezar a hacer ya cosas un poco más chulas, un poco más vistosas, ¿vale? Ya sabemos lo que es un programa, ya sabemos lo que es una variable. Entonces, vamos a crear un programa nuevo, ¿de acuerdo? Y en este programa nuevo vamos a trabajar con una cosa que se llaman tortugas, ¿vale? No logré hacer que me preguntara el nombre completo. Esto es también... Hola. Claro, claro que Mirna, lo que pasa es que verás que entre el nombre y la admiración te deja un espacio en blanco, porque el print siempre deja un espacio en blanco entre una parte y otra, pero tú puedes poner aquí todo lo que quieras. Mirna ha puesto esto, ¿vale? Entonces, claro, poniendo esto, lo que me sale, cómo te llamas, Lolo, y me dice, hola Lolo, pero ves, deja este espacio en blanco. Hay formas de quitarlo, pero no vamos a entrar por ahí. A ver, Dayana, me dices que no lograste hacer que te preguntara el nombre completo. Vale, voy a buscarte. Ahí, vale. Está por teléfono. Creo que no te puedo dar voz. Creo que no. A ver, activar el sonido. A ver, Dayana, ¿se te oye? Hola. Sí, escucho perfectamente. Vale. Dime, ¿qué es lo que me dices que no lograste que te preguntara? Es que estoy justo donde pones hola, después pones coma, nombre, signo de admiración. ¿Has puesto la comilla? Sí, claro, he puesto la comilla en hola. Después del coma, pero no me redirige a la parte de abajo como lo hacía en principio. Donde pones Lolo, por ejemplo, no me deja poner nada. ¿Has puesto el input? Sí, nombre igual input, entre paréntesis como te llamas, luego print, paréntesis, hola, nombre y no me sale. ¿Puedo mostrar tu, quiero decir, ¿puedo mostrar tu pantalla? Sí, claro, por supuesto. Vale, pues te voy a convertir en presentador. Tendrás que decirle que sí, ¿vale? Ok, vale. Y muestra la pantalla en la que tienes el código fuente, por favor. Ok. Vale. A ver, aquí la voy a cambiar de sitio. ¿Lo ves? A ver, mira. Mira, me sale justo aquí. Lánzalo. ¿Qué hago? Espera. Dale al botoncito del play. Dale al botoncito del play arriba. Ah, jope, claro. Vale. Ahora sí. No pasa nada. Claro. Ahora sí. Tan deprisa que no lo has visto, ¿vale? Y ahí lo tienes. Hola, Lolo. Vale. Ok, maravilloso. Te quito el control. Otra cosa, ¿vale? Maravilloso, ok. Gracias. Si te vas antes de que acabemos, como ahora eres presentadora, no nos tires la sesión a todos. Simplemente te vas y te vas y te vas, ¿vale? Tranquila. Tranquila. Voy a darme el permiso a mí otra vez. Y ya está. ¿Vale? Maravilloso. Ok. Ah, vale. Y te quito la voz. Ah, vale. A ver. Bueno, te quito la voz y te encuentro porque me pierdo un poquito. Ah, vale. Ya te la has quitado tú. Perfecto. Bueno, pues lo que os decía. Vamos a hacer alguna cosita un poquito más complicada, no por nada, sino por ir viendo las estructuras de un programa, ¿vale? Entonces, abrimos otro fichero y lo que vamos a hacer va a ser empezar a hacer dibujitos, ¿vale? Entonces, la primera instrucción que vamos a hacer, y por ahora esta instrucción va a ser magia, va a ser import turtle, ¿vale? Ahora os explico lo que esta instrucción quiere decir. Si os fijáis, el import me lo ha puesto en moradito. Es decir, import es una palabra reservada de Python, es algo que Python entiende, importa algo de algún sitio y el dato es turtle, ¿vale? Y lo siguiente que vamos a hacer, yo normalmente lo hago así, vosotros poned un nombre más chico, a mí es que me gusta escribir, mi tortuga lucera, este va a ser el nombre de mi variable, es igual y escribid aquí, turtle, turtle, paréntesis. ¿Vale? Os quito el ratón. Pues en teoría me has dicho, María, cuánto dura. Ah, bueno, ya te han contestado. Y la siguiente instrucción, ¿vale? Lo que hemos hecho es, en la variable, mi tortuga lucera, le hemos asignado lo que salga de esta operación, ¿vale? Y ahora, mi tortuga lucera, que ya os digo, si yo fuera vosotros, yo la llamaría mi T o T o una cosa así, para no escribir tanto, le vamos a decir simplemente que avance 50 pasos. Esto por ahora es magia, lo tenemos aquí, hacemos lo mismo que, ahora lo cuento Mirna, el por qué el turtle es tan mayúscula, una pregunta muy observadora, ¿vale? Le damos aquí al play, nos va a volver a grabar, aquí le voy a grabar, turtle 01, ¿vale? Vale, por Dios, y me ha sacado esto en la otra pantalla, ¿vale? Me ha sacado esto en la otra pantalla. Si os ha funcionado bien, os habrá salido esta ventana, os habrá salido esta, lo diré, esta puntita de flecha y la habréis visto avanzar y pintaros una línea. Sí, exactamente, María, los comentarios, si lo que quieres poner es lo que significa, me pregunta María, que son comentarios. Comentarios, para los que no sabéis de programación, un comentario es una línea de texto que Python tiene que ignorar, porque no es para el ordenador, es para el ser humano, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos es importar el módulo de dibujo de tortugas. Esto es una frase para humanos, ¿vale? Aquí lo que hacemos, y veis que lo que pongo es el hashtag cuadradillo en mi época, que es crear la tortuga, ¿vale? Y aquí abajo, en este, lo que haríamos es hacer avanzar a la tortuga 50 pasos. Y se dice, como quieras, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, no sé si me le ha cargado, ¿vale? Si le vuelvo a dar, la pena es que me lo sacan la otra pantalla, por eso no lo podéis ver, pero lo podéis ver aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dibujar un cuadrado. Pues para dibujar un cuadrado, lo único que necesitamos es mi tortuga, mi cera, gira a la izquierda 90 grados, ¿vale? Y, veis, ha avanzado los 50 y se ha quedado mirando hacia arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer para que esto hiciera un cuadrado? Si os ocurre... Bajar. ¿Qué significa bajar, Mirna? Está mirando hacia arriba, ¿eh? Hacerla avanzar otros 50 o subir entonces y girarla de nuevo. Es decir, exactamente. Es decir, lo que tengo que hacer es hacerla avanzar otros 50. Si le doy aquí, lo vais a ver, ¿vale? Y hacer girar otros 90. Si le doy aquí y la veis aquí, ¿veis? Me va girando. Por lo tanto, si repito estas dos líneas cuatro veces, una, dos, tres y cuatro, un profe mío decía que esto era programación orientada al copy-paste, ¿vale? Si le damos aquí al play, vais a ver que, en vuestro caso, vosotros lo habréis visto avanzar, ¿vale? La instrucción down, Adriana, me dices, mi tortuga lucera down 90. Yo no sé, ¿vale? No tengo claro si esa instrucción existe. Así que la voy a probar aquí abajo. Voy a ver, le voy a preguntar si mi tortuga lucera existe. Me dice que sí, que es un objeto de tipo táctil y que está en esta dirección de memoria. Y le voy a decir, mi tortuga lucera down 90. A ver qué hace. Vale. ¿Te has dado cuenta de lo que ha hecho, Adriana? Mi tortuga lucera down dice, pend down toma una, ha tomado esta instrucción y dice que esta instrucción no necesita este parámetro. Esta instrucción no hace lo que nosotros pensamos, ¿vale? Entonces, con lo que nosotros sabíamos, que sabíamos avanzar y girar a la izquierda, la forma de hacer un cuadrado es utilizar lo que sabemos, ¿vale? Esto es importante a la hora de programar. Un ordenador no es listo. De hecho, ahora te comento, Ana, cómo sacó la ventana de dibujo. Un ordenador no es listo. Un ordenador no es más que una calculadora con pretensiones. Entonces, el ordenador sabe hacer las instrucciones que sabe hacer, ¿vale? Y si nosotros, las únicas que conocemos son estas, que nosotros pensemos que down puede existir, puede existir o no. Hay que preguntárselo. En este caso, no hace lo que nosotros pensamos. La ventana de dibujo la saco escribiendo esto. Entonces, ah, ya lo he sacado, vale. Que no lo había visto. Bueno, entonces, lo interesante de aquí es que veis que somos capaces de dibujar un cuadrado repitiendo cuatro veces. Esto es un programa muy básico, ¿vale? Y este programa, como os decía antes, ¿qué tiene? Tiene una variable. Esta variable es esta tortuguita. La variable contiene esta tortuga. Y luego ya a esta tortuga le puedo hacer que haga cosas. Ve para adelante, gira la izquierda. Ve para adelante, gira la izquierda. ¿Vale? Y con la secuencia se lo repito cuatro veces. ¿Vale? Imaginad que en vez de querer dibujar un cuadrado, quisiera dibujar un octógono. Tendría que calcular este ángulo, que no será 90, será menos. Y tendría que repetir esto ocho veces. ¿Vale? Esto de andar repitiendo es un poco coñazo. ¿Vale? Entonces, un programa es una secuencia de instrucciones que maneja datos, que opera con ellos y que los datos los mueve a variables para poder trabajar con ellos. ¿Vale? ¿Cuál es nuestro siguiente punto? Que un programa puede tener roturas de la secuencia. Y solo hay dos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver la primera rotura de la secuencia. Nosotros podemos, voy a crear otro programa, pero lo voy a copiar. Y aquí lo copio y lo pego. Si esto me hace caso, lo pego. ¿Vale? Yo puedo coger y decirle, estas dos instrucciones, estas dos, me las repites cuatro veces. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? ¿Vale? Pues eso lo hacemos diciéndome, for. Y aquí vamos a crear una variable que no vamos a usar, pero que la necesitamos. Y como no la vamos a usar y la necesitamos, la voy a llamar v. Y le voy a decir, for v. Y veis que el for está moradito. Es una palabra de Python. In, que también me la pone moradito. Range. ¿Vale? Y aquí le voy a decir 4. Y aquí le voy a decir 4. ¿Vale? Esto lo que hace es repetirme una cosa. Ahora lo vamos a ver. Desde el, no desde el 1 al 4, sino desde el 0 al 3. ¿Vale? Pues, le voy a escribir por v y un range, 4, y le voy a poner dos puntos. ¿Vale? Estos dos puntos son esenciales. ¿Y qué es lo que quiero repetir? Quiero repetir la sentencia 8 y la sentencia 9. ¿Cómo voy a decirle a Python que quiero repetir la sentencia 8 y la sentencia 9? ¿Os acordáis que os dije que el tabulador era importante? ¿Os acordáis que cuando vimos aquí esta tecla, os dije que era importante? Esta tecla para Python es muy importante porque él va a saber lo que tiene que repetir porque está indentado. Está metido para adentro. Un golpe de tabulador. Entonces, todo lo que esté alineado a este lado, el for va a saber que lo tiene que repetir desde el 0 al 3 o desde el 1 al 4. Ahora lo vemos. ¿Vale? Y con esta repetición, con solo estas dos instrucciones, yo voy a conseguir lo mismo que el tab del 0, 2. ¿Vale? Si le doy, le voy a grabar con el número de tab del 0, 2. ¿Vale? Y está aquí. ¿Veis? Me lo ha pintado. ¿Vale? ¿Lo veis? A esto se le llama bucle. Es una repetición. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos en los programas, tenemos instrucciones en secuencia, pero luego una manera de romper la secuencia es con las repeticiones. Podemos repetir una cosa un número de veces y para eso utilizamos el for. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, imaginad ahora que lo que queremos es pintar un triángulo. Un triángulo equilátero. ¿Cómo lo haríais? Juan, sé que se puede, pero siempre se me olvida cómo. Siempre se me olvida cómo hacer que la tortuga vaya más despacio. Pero sí que tiene un parámetro. Lo busco y te lo digo. Vamos a seguir y luego te lo digo. Es que Juan me pregunta si podemos hacer que la tortuga vaya más despacio. Sí que me parece que hay un... Una... A ver... Tortuga... Tercera... No sé si era speed. Speed 12. Vale. Es con el parámetro speed. Lo que no recuerdo es qué valor hay que darle. No sé si cuanto más salto más rápido o cuanto más salto más despacio. La verdad es que no lo sé. Tendríamos que verlo. Mid, tortuga, lucera, speed, 10. A ver qué hace. Aunque yo no lo voy a ver. Claro, es que yo no soy capaz de verlo porque tengo toda la pantalla llena de cosas. Perfecto, vale. Bueno, pues... Exactamente, María. Lo que se llama la tortuga sería la flecha. De hecho, igual, si buscáis en Python la tortuga, podemos hacer que dibuje... Me parece que... A ver... ¿Cómo es shape? A ver... Podemos hacer... Mi tortuga, lucera... Sí. Vale. Hay un parámetro que hace que la tortuga, en vez de pintártela como un triángulo, te lo pinte como una tortuga. Pero en este momento no lo recuerdo. Tendría que buscarlo Mirna. Mirna, ¿vale? Exacto. Como le dice Mirna a la pregunta de cómo lo hacemos, le ponemos que lo haga tres veces, ¿vale? Pero, ¿qué va a pasar si le doy tres veces? Si le doy tres veces y lo ejecuto, lo que me va a salir es tres lados, pero no va a formar un triángulo. ¿Cómo consigo que me forme ese triángulo? Tendré que cambiar el ángulo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Y por cuánto vamos a cambiar el ángulo? El ángulo lo vamos a cambiar... Para que os hagáis una idea, voy a ponerle aquí el 4. A ver si soy capaz. Sí, esto que os voy a decir es un poco de locos, pero si os fijáis, un cuadrado es un círculo hecho deprisa. En lugar de ir girando pasito a pasito, pasito a pasito, lo hago en cuatro pasos. Es decir, recorro 360 grados que tiene un círculo en cuatro pasos. Si lo quiero hacer en tres pasos, tendré que recorrer 360 grados que tiene un círculo en tres pasos. Es decir, 360 entre 3, 120 por cada lado. ¿Vale? Es decir, si yo le pongo aquí un 3 y le pongo aquí un 120, y le doy, tengo un triángulo equilátero. ¿Se entiende? Podemos cambiar el número de repeticiones, pero tendremos que cambiar el ángulo. ¿Vale? Bueno, pues con esto que hemos hecho, que es una chorradita, dibujar triángulos y dibujar cuadrados, ahora vamos a hacer un programa un pelín más complejo. Un programa que nos va a pedir qué tipo de figura queremos, si triángulo o cuadrado. Y en función de lo que le digamos, va a dibujar una o va a dibujar otra. Entonces, lo que es que, esto que me paro es porque tengo un montón de pantallas con vuestro chat, con vuestras preguntas y a veces me he atabado. Ahora ya he vuelto. Entonces, lo que os decía, vamos a coger y vamos a crear un programita nuevo. Seguimos importando Tartel, creamos la tortuga, le he puesto esta velocidad que podría haberle puesto otra. Y ahora lo que vamos a hacer es que elija entre triángulo o cuadrado, pero que lo elija yo. ¿Cómo hacemos que el ordenador nos pregunte algo? Esto ya lo sabemos. ¿Qué utilizamos cuando queremos que el ordenador nos pregunte algo por pantalla? Y casi, input, no output. Lo que hemos visto es input, Mirna. Entonces, lo que hacemos es, le vamos a decir, la variable va a ser respuesta, respuesta es igual a input, triángulo o cuadrado. Y aquí le vamos a decir que nos meta una T o una C. ¿Vale? A ver que cierre la comilla. ¿Recordáis que antes os he dicho que en input podíamos poner comilla simple o comilla doble, pero que tienen que ser la misma? Yo como tengo mi manera caótica de programar, a veces pongo comilla simple, a veces pongo comilla doble, según lo que me dé. Pues ahora ha salido comilla simple. Entonces, en respuesta, yo lo que voy a tener va a ser o una T o una C. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que yo voy a querer? Que el programa seleccione, en función de lo que haya aquí, si me va a dibujar un triángulo o me va a dibujar un cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma, con la segunda y última de las roturas de secuencia. Podemos romper una secuencia metiendo repeticiones, ¿vale? Y podemos meter roturas de secuencia metiendo bifurcaciones. El nombre bueno, el nombre bonito no es bifurcaciones, se llaman selecciones. Y eso se hace, los que ya hay programado ya lo sabréis, con la instrucción if. Entonces, nosotros lo que vamos a decir es, if, la respuesta, si la respuesta es T, dibújame un triángulo. Y si la respuesta es C, dibújame un cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos que Python compare respuesta con T? Es decir, que nos diga si respuesta es T o es C. Le preguntamos y decimos, con dos iguales, distinto de este igual, decimos, si es igual a T, ¿vale? Recordáis que los datos que son de texto los metemos entre comillas siempre, ya sean simples o dobles, ¿vale? Entonces, si la respuesta es T y aquí los dos puntos, como aquí. ¿Por qué? Porque detrás del if, todo lo que vaya, ¿veis? Ya el tabulador ya me lo ha metido directamente el id, no le he dado yo. Y aquí lo que le voy a decir es, a ver, espera. Esto tiene que ir aquí. La tortuga tiene que estar ya creada. ¿Vale? Y aquí lo que le voy a decir es, ejecútame el código que me hace un triángulo. Y aquí tenemos ya un poco de follón en nuestro programa, porque tenemos un tabulador, ¿vale? Este tabulador, bueno, este tabulador de aquí. Y aquí tenemos dos, ¿lo veis? Entonces, cuando tenemos un grupo de sentencias de un programa de Python detrás de dos puntos y con tabulador, ¿vale? A esto se le llama bloque de código, ¿de acuerdo? Es un bloque de código. ¿Por qué? Porque es una pieza de código que va junta y se va a ejecutar siempre junta cuando se produzca la repetición, ¿vale? Entonces, este bloque de código, para que os hagáis una idea, un bloque de código, os acordáis que os he dicho que un programa es como una receta. O sea, pues, imaginad, a ver... Imaginad que tenemos un libro de recetas y que nos gusta, pues, hacer diferentes guisos, pero todos los guisos utilizan un mismo sofrito hecho con un poquito de ajo, un poquito de cebolla, un poquito de tomate y un poquito de pimentón, ¿vale? Pues, nosotros podríamos tener el, pon, sofríe cebolla, sofríe ajo, añade un poco de tomate y al final añade pimentón y añade corriendo agua para que el pimentón no se queme, cinco instrucciones, las podríamos tener en cada una de las recetas, pero podemos sacar esas cinco recetas, meterlas en un bloque y llevarlas a otra parte, ¿vale? Y cuando voy a hacer cocido, digo, vete al sofrito básico. Cuando voy a hacer arroz, vete al sofrito básico, ¿vale? Pues, esos son los bloques de código, instrucciones que se ejecutan juntas y que van detrás de los dos puntos, ¿vale? En este caso, tenemos este, que se va a ejecutar tres veces, y luego este, que se va a ejecutar solo cuando vaya la T, ¿vale? ¿Se va entendiendo? ¿Y qué pasa si la respuesta no esté? Si la respuesta no esté, abrimos otro bloque, y en este caso lo que vamos a dibujar es un cuadrado, que será range cuatro, ¿vale? Y aquí mi tortuga, lucera, forward, cincuenta, y aquí, si recordamos, mi tortuga, lucera, left, y en este caso era el noventa, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenemos una selección. Entonces, vamos a darle al play. Si le damos al play, lo grabo con el número de tortuga, cero tres, le doy al save, y a ver, está aquí, esto está esperando, ¿veis? Y aquí me está diciendo, triángulo o cuadrado, le voy a dar una T. Y me ha dibujado un triángulo, ¿lo veis? A ver, voy a poner esto un poquito más chico, voy a quitar el asistente, y voy a dejar esto aquí. Vale, esto fue, lo vuelvo a dar al play. Y ahora cojo, lo está esperando, me voy a traer aquí la pantallita, está esperando, y le doy a la C. ¿Veis? Y me ha hecho un cuadrado. No, Félix, no hay endif. Félix me pregunta, ¿no hay endif en este lenguaje? No, no es necesario, porque ¿cuándo es el endif? Cuando yo empiezo a escribir fuera del bucle. Imagínate que aquí escribo un print, se acabó. Ya sabe que ha llegado al endif, porque esto no pertenece ni al bloque del for, ni al bloque del else. La manera en la que Python define los bloques son con los tabuladores, y por tanto no se necesita ni endif, ni en for, nunca se necesitan finales de bloque, porque el final de bloque es, quito los tabuladores. ¿Queda más o menos claro, Félix? Eso sí, lo queréis ver, lo podemos ver aquí. Si yo pongo print se acabó en el triángulo, y lo pongo a la misma altura que el for, ¿vale? Le doy aquí al play, me va a dibujar el triángulo, y me va a dibujar un se acabó. Pero, si este print lo meto dentro del bucle, y le doy, si os fijáis, me ha dibujado el triángulo, pero el se acabó me lo ha impreso tres veces. Cada vez que ha hecho un lado, me lo ha imprimido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está dentro del bloque de código. Sí, sí, entiendo, por ejemplo, en JavaScript y en C, Félix, tampoco es igual. Los fines no existen en div, pero se utilizan llaves, y tienes que cerrar la llave. ¿Vale? Depende del lenguaje. Hay lenguajes que tienen eso. Python lo hace sin el end div, porque lo hace con el tabulador. Pero tienes que tener mucho cuidado con donde meter los tabuladores. Bien. Vamos a hacer una cosa, que es interesante de este programa. Vamos a darle aquí al, a este, y le voy a decir que ni triángulo ni cuadrado. Quiero un pentágono, una P. ¿Qué creéis que me va a dibujar? A ver, que alguien ha respondido. Un cuadrado. Mirna dice que cree que no va a dibujar nada. No, Mirna. ¿Por qué? Porque los ordenadores no son listos. Entonces, como dice Juan, va a dibujar un cuadrado. Si yo le doy aquí al API y le doy ahora al Enter, me va a dibujar un cuadrado. ¿Por qué? Porque los ordenadores son tremendamente literales. Entonces, lo que le estamos diciendo es, la respuesta que me has introducido es la T mayúscula, pues te dibujo un triángulo. Él sé qué significa. En cualquier otro caso, en cualquier otro caso, que le pongas la T minúscula, la C mayúscula, la Q, el arroba, la frase mi abuelo tenía un pajarito. Cualquier otro caso se va a ir por cuadrado. ¿Vale? Si queremos que sea explícito, tenemos dos opciones. ¿Vale? Y podemos jugar con el if de dos maneras. Vamos a verlas. A ver cómo vamos de tiempo. Vale, no vamos mal. Vamos a ir. Creo uno nuevo. Copio todo esto. Y copio todo esto. Podemos coger y en lugar de poner else, podemos poner aquí y respuesta es igual, igual a comillas C. ¿Vale? En este caso, en este caso, si es T me va a dejar un triángulo, si es C me va a dibujar un cuadrado y si es cualquier otra no va a entrar ni por aquí ni por aquí y solo va a imprimir el print y se acabó. ¿De acuerdo? Lo importante de esto no es que sepáis mucho de if. Es un curso de iniciación y no es lo importante. Lo importante que os quedéis que es para lo que es el taller es que los ordenadores no son listos y por tanto todo lo que demos por supuesto muy probablemente nos lleve a error porque los ordenadores no son listos y van a salir por peteneras por donde no nos esperábamos. ¿Vale? Ah, mirad y esto es interesante. Esto me pasa muchísimo. ¿Veis esto que ha pasado aquí abajo? No solo no son listos sino que además los ordenadores son muy puñeteros. Entonces, aquí me faltan los dos puntos. ¿Los veis? Que se me han olvidado. Entonces, ¿qué pasa? Python no va a suponer que aquí van dos puntos. Él no es listo. Él te va a decir yo esto no lo entiendo y es lo que me pone aquí abajo. Esto es un error. Un error de los que da Python y en el Python los errores siempre hace lo mismo. Te dice en qué fichero se ha producido ¿Vale? En el fichero users, kc, dextos, taller, tener turtel, 0, 4 en la línea 14 me lo está diciendo y luego me muestra la línea y me dice oye, esto está mal escrito invalid syntax ni tan siquiera me dice que me faltan los dos puntos. Él me dice yo esto no lo entiendo. ¿Vale? La ventaja Python es muy puñetero pero cuál es la ventaja que a la vez que es muy puñetero es muy servicial tanto Python como casi todos los lenguajes de programación. Por tanto te va a decir no te entiendo pero mira aquí tienes todos los datos para que te hagas entender. ¿Vale? Entonces le ponemos aquí los dos puntos y ahora sí. A ver coloco aquí mi bichito le digo la T y ahí va el triángulo. Lo vuelvo a ejecutar a ver vuelvo a colocar la pantalita aquí para que se vea le digo la C mayúscula vale perfecto y lo ejecuto una tercera vez. Vuelvo a colocar la pantalita en su sitio y ahora aquí imaginad que le meto la T minúscula que mirad que se parece ¿eh? Y aquí ¿vale? Veis que no hace nada porque ni es T mayúscula ni es T mayúscula Python distingue para él una T mayúscula y una T minúscula no son iguales y lo único que hace es el print se acabó. Juan me pregunta ¿y si ponemos al final él se print se acabó? Dos puntos print se acabó ¿qué pasará? Que cuando nos ha imprimido antes el triángulo nos ha impreso también se acabó en este caso no lo haría ¿vale? porque entraría por este if bueno si lo ponemos así es interesante yo te diría Juan que lo mires porque va a hacer cosas raras si lo que estás pretendiendo es que imprimas se acabó solo cuando sea distinto de T y de C no lo vas a conseguir que te va a imprimir se acabó siempre que sea distinto de C es decir cuando metas la T de triángulo te va a pintar el triángulo y te va a pintar el se acabó pero cuando metas la C de cuadrado no te va a pintar el se acabó ¿vale? de todas formas es un buen ejercicio yo a esto que me preguntas Juan le llamo bichear es coges el programa y le empiezas a hacer pirulas a apretarle las tuercas para entenderlo bien ¿vale? en principio puesto como lo tenemos con este print se acabó el se acabó no lo va a imprimir siempre ¿vale? ahora imaginar y con esto acabamos ya con las selecciones imaginar que quisiéramos que cuando nos imprime cuando le pedimos T nos imprima un triángulo y cuando le pedimos T un cuadrado y si no es ninguna de los dos que me imprima opción errónea ¿cómo hacemos eso? con otra estructura de live con el último punto de live lo que haríamos sería si la respuesta es T me pintas un triángulo en vez de el se ni el se ni if el if ¿qué es el if? es la mezcla de el se if ¿vale? es decir si no es T entonces preguntas es C ¿vale? es C y si este me dibujas el cuadrado y ahora sí el se si no es ninguno de los dos casos anteriores ni este ni este print opción errónea ¿esto se entiende? ¿vale? es decir tenemos lo que os decía tres tipos de estructuras básicas la secuencia una cosa detrás de otra como hacíamos aquí o una cosa detrás de otra ¿vale? tenemos otro tipo de secuencias que son las repeticiones vamos a dejar este fuera y luego tenemos las selecciones ¿lo veis? con esto es con lo que se hacen todos los programas no hay más no hay más tenemos sentencias en las que hacemos cosas con las variables podemos hacer sumas restas ¿vale? podemos hacer como aquí que tengamos un objeto que sepa hacer cosas y entonces programar directamente el objeto ¿vale? lo podemos hacer con secuencias con repeticiones o con selecciones mezclados con repeticiones pero esta estructura básica sentencias en en secuencia con a veces roturas del ritmo porque metes bucles o a veces selecciones es todo lo necesario para hacer cualquier programa del mundo ¿qué es lo que pasa? que vamos metiendo muchas líneas y mucha complejidad ¿vale? entonces vamos a probar esto me vengo aquí y le vamos a decir que quiero que me imprima un pentágono ¿vale? miramos la tortuga que está aquí paradita a ver si esto me hace caso le doy a la P ¿vale? veis que no se ha movido y me dice opción errónea si lo vuelvo a ejecutar otra vez aquí le pongo la T de triángulo ahí lo tenemos y si lo vuelvo a ejecutar me la vuelvo a traer aquí la C de cuadrado ¿vale? ¿de acuerdo? y si Mirna me ofrecía la opción de en vez de preguntar por igual hacer otra pregunta evidentemente yo lo que quiero es enseñaros las estructuras pero esto se puede programar a gusto del consumidor ¿vale? porque de la misma forma podríamos haber hecho algo parecido a esto pero esto ya es eso que dicen de que los programadores somos creativos yo puedo poner esto así y aquí en vez de esto puedo poner una pregunta que sea si la respuesta es distinta es como se pone en Python de C y a la vez AND y a la vez la respuesta es distinta de T entonces lo hago así es decir yo tengo el IF la sentencia IF tengo el operador AND tengo el operador de comparación distinto el operador de comparación igual y yo puedo montar el programa como más rabia me dé lo puedo hacer con tres IF distintos o lo puedo hacer con un IF encadenado ¿vale? pero eso va a gusto del consumidor ¿vale? a gusto del programador ¿de acuerdo? entonces imaginad que yo ahora quiero ya con esto vamos a ver la última parte de hasta dónde quiero llegar en el día de hoy ¿vale? imaginad que yo ahora quiero dibujar un pentadono ¿cómo lo hago? es relativamente fácil ¿no? la T la C o la P pero ¿qué tendría que cambiar? tendría que cambiar esto ¿no? aquí tendría que poner un 5 y aquí ¿qué tendría que poner? pues como decíamos antes si son 360 en 5 pasos divido 360 entre 5 que son 72 ¿vale? es decir yo pondría hacer esto el impuesta igual igual a P dos puntos y cambiaría esto al 5 y aquí pondría 72 ¿vale? de acuerdo vamos a darle a este va a ser el torte el 05 nos venimos aquí y le decimos quiero un pentágono bueno tendría que haber cambiado el mensaje que no está como si fuera un huevo de pascua pero hoy ¿veis? un pentágono ¿de acuerdo? podríamos hacer igual con el hexágono pero claro ya estamos empezando a repetirnos ya nos está empezando a volver a pasar lo mismo que aquí esto a los programadores nos suele producir un ticaria ¿vale? cuando empezamos a repetir empezamos a necesitar decir aquí hay un patrón yo puedo coger y extraer de aquí esto y dejarlo reducido a ese patrón a ese modulito pequeño ¿cuál es el patrón? pues si os fijáis lo hemos dicho si aquí son tres esto es lo mismo que 360 partido de tres ¿no? lo que decíamos un círculo que lo hago en tres saltos o un círculo que lo hago en cuatro saltos o un círculo que lo hago en cinco saltos y podría seguir así aquí pongo una H de hexágono aquí lo cambio a seis y aquí lo cambio a seis ¿lo veis? y yo ahora el mensaje sigue siendo una porquería de mensaje pero le doy pa 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 seis ¿vale? es decir yo puedo sistematizarlo bien pues vamos a ir un paso más adelante es un paso este paso ya para una clase de iniciación empieza a ser un pelín complicado pero yo creo que se puede entender nosotros la parte que tenemos común en cada caso es esta y lo que cambia es este tres y este tres ¿vale? si os fijáis esto es lo que yo os decía el sofrito básico es media cebolla un diente de ajo 50 gramos de tomate y una puntita de cucharada de pimentón si es sofrito para uno si es sofrito para dos es una cebolla es una cebolla entera dos dientes de ajo 100 gramos de tomate y dos puntitas de cuchada de pimentón y yo puedo coger y tener una receta que es una receta semi porque la receta del arroz va a utilizar esto la receta vamos a utilizar y dice voy a hacer arroz para cinco pues bueno lo único que tengo que hacer es los ingredientes del uno multiplicarlos por cinco y me hago mi sofrito ¿vale? bien pues estas recetas que son recetas básicas o recetas que están en otra parte del libro y que las podemos llamar desde distintas es decir programas que llaman a pequeños bloques de código ¿vale? a eso en programación les llamamos funciones y una función ¿qué es? es un bloque de código como este pero al que le ponemos un nombre igual que una variable es un dato al que le ponemos es un dato perdón que sale de aquí al que le ponemos un nombre y luego lo podemos utilizar donde nos apetezca una función va a ser un bloque de código al que le voy a poner un nombre ¿vale? ¿y eso dónde lo suelo hacer? pues lo suelo hacer al principio de mi programa es como poner las las recetas si sois usuarios de la Thermomix pues como si cogeis las recetas de la Thermomix que están o al principio o al final del libro ¿no? pues esto es igual entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? antes de empezar a preguntar vamos a crear un un bloque de código que le vamos a llamar en principio le vamos a llamar triángulo ¿vale? la palabra de lo que dice es define triángulo le ponemos dos paréntesis esto es esencial ahora es magia pero lo veremos lo que significa define triángulo y en este bloque lo que le vamos a poner es esto cogemos de aquí y lo ponemos aquí ¿vale? ¿de acuerdo? hemos cogido nuestro bloque que esto es este bloque entero y lo hemos metido en triángulo y ahora cuando lo queremos llamar lo único que tengo que decirle aquí es triángulo ¿vale? ¿lo veis? de igual manera puedo definirme una variable que sea perdón una función que sea cuadrado y me traigo esto aquí y aquí le digo cuando es una c es cuadrado ¿vale? control x de pentágono este se me ha ido y aquí pentágono el paréntesis es muy importante ¿vale? que no se nos olvide y el hexágono estoy haciéndolo paso a paso vamos a llegar a una función que nos pueda pintar un polígono de cualquier número de lados pero vamos a ir pasito a pasito ¿vale? eso es lo que estamos haciendo hasta aquí me vais siguiendo más o menos vais siguiendo si voy muy rápido decídmelo y voy más despacio me paráis ¿vale? nos queda como media hora o cosa así hasta las 21 exacto no me equivoco ¿vale? vale solamente 24 me habría dicho que sí perfecto vale si le damos a esto me traigo a ver si encuentro mi ventanita la pongo aquí ¿vale? y si le pongo la h me sigue dibujando el hexágono lo único que he hecho ha sido cambiar esto de sitio pero aquí es donde ahora mola la magia de las funciones esto y esto y esto y esto es lo mismo solo que cambiando nada más que este número y este número y nosotros sabemos que los datos los podemos meter en variables por lo tanto lo interesante de esto es que yo puedo coger ahora y crear una función que sea polígono y aquí le voy a decir una variable que se va a llamar num lados ¿de acuerdo? esto esta variable se llama parmetro entonces voy a definir un polígono de num lados un sofrito para n personas ¿de acuerdo? y un sofrito para n personas será n mitades de cebolla n cabezas de ajo perdón n dientes de ajo n por 100 gramos de tomate y n puntitas de cuchara de pimentón ¿vale? ¿lo veis? es un parámetro y yo puedo hacer así un sofrito para 5 para 7 para 2 para 1 ¿qué tendré que hacer? tendré que coger y poner esto aquí ¿y qué tendré que hacer con este 3? en este 3 ¿qué tendré que poner? a ver si a alguien se le ocurre exactamente Cristina numla2 ¿vale? int no Mirna porque de hecho int sería un entero y nosotros lo que hemos dicho no es un tipo lo que estamos diciendo es el nombre de la variable lo que os decía el nombre del vasito entonces esto va a ser numla2 y este 3 lo mismo lo veis y tampoco vale el nombre x Mirna porque x es una variable que no existe la única que existe es esta ¿vale? ¿de acuerdo? esta variable es el nombre esto es como para que os imaginéis imaginaros que polígono es una caja negra y la caja negra tiene un agujero solo un agujero y en ese agujero tú lo que vas a meter es un número da igual cuál del 1 al que sea pues ese número dentro de la caja negra se conoce con el nombre de numla2 es una especie de casillero entonces si yo dentro de la caja utilizo el nombre x nadie va a saber lo que es porque esto se llama numla2 ¿vale? entonces este 3 tiene que ser numla2 ¿de acuerdo? ¿lo veis? entonces voy a hacer una cosa voy a ejecutar esto a ver antes de hacer ningún cambio le voy a poner que lo quiero un pentágono esto lo he hecho a ver si esto me hace caso lo he hecho ¿vale? para que si yo ahora aquí le digo polígono la función polígono existe entonces mirad lo que pasa si ahora fijaros que yo tengo triángulo cuadrado pentágono y hexágono pero no tengo ni hectágono ni octógono pero fijaros si yo ahora escribo polígono de 8 mirad lo que hace la tortuga vaya por Dios qué suerte que he tenido y mirad lo que hace la tortuga ¿habéis visto? me ha dibujado un octógono es decir yo ya no he programado el octógono y yo ya no me he tenido que preocupar de hacer la división ¿vale? la función me ha dado fuerza lo que os decía la función ya empieza a ser algo muy potente ¿vale? ya nos podemos cargar todo esto espera lo voy a hacer voy a control a control copy lo voy a hacer en otro lo que os decía me puedo cargar triángulo cuadrado pentágono y hexágono mando a la porra y aquí no le pongo triángulo ¿aquí qué tendré que poner? a ver a ver si alguien polígono sí pero polígono ¿de cuánto Cristina? si es triángulo tendré que poner polígono y aquí entre paréntesis ¿qué número tendré que poner? a ver ¿qué? si pongo num lados no significa nada num lados es el nombre de cómo se llama la variable dentro de la función es como toda la gente que trabaja dentro de polígono todas las líneas que trabajan dentro de polígonos conocen el casillero pero ¿qué número tendré que poner aquí? a ver que me habéis contestado uno exacto un 3 ¿lo veis? y aquí a ver 4 exacto guay y aquí 5 vale a ver que ahorita es bien nos queda media hora y aquí he puesto pentágono y no es polígono ahora lo cambio polígono de 6 eso también me pasa mucho me equivoco muchísimo polígono de 5 y polígono de 6 y lo grabamos como tarter 06 y le damos al play me cojo mi tortuga que me la he creado aquí y le voy a decir que quiero pues su triángulo y ahí lo tenemos ¿vale? hemos creado una función con un parámetro este parámetro es el nombre como se conoce a este dato dentro fuera puede ser cualquier cosa ¿vale? y ahora sí ahora ya empezamos a ver cómo sólo con secuencia sólo con repeticiones y sólo con selecciones podemos hacer cosas complejas entonces en esta última media hora vamos a jugar un poquito con esto y vamos a ver cómo los programas se complican cómo podemos hacerlos más complejos entonces ¿qué podemos cambiar de nuestro programa que lo haga más chulo? que en lugar de preguntar triángulo o cuadrado directamente me pregunte el número de lados por cierto no recuerdo quién me preguntó lo del ¿por qué el turtel estar mayúscula? que lo tengo aquí marcado y te dije que lo iba a contestar y no lo he contestado bueno vamos a esperar diez minutitos y ya lo lo explico sí creo que va a quedar más claro con lo que vamos a ver porque nos va a dar tiempo a todo lo que os decía vamos a hacer este programa pero que sea que en lugar de pedirnos por inicial nos pida el número ¿vale? así que me lo voy a llevar control a control copy y me lo voy a llevar a uno nuevo ¿vale? aquí lo mismo la tortuga lucera ta 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 polígono pero aquí lo que le digo es input número de lados le voy a poner dos puntos y un espacio para que quede bonito ¿vale? y el número de lados me lo va a meter en respuesta ¿de acuerdo? entonces ¿qué tendría que hacer ahora? tengo que invocar a polígono ¿sí? y aquí dentro ¿qué le tendré que poner? ¿qué le voy a poner? entre aquí dentro a ver que alguien exacto respuesta ¿lo veis? esta variable va a contener el dato que metamos aquí y esta variable el contenido que tenga yo le meteré un 4 le meteré un 3 le meteré un 7 le meteré lo que sea y el contenido de esta variable lo paso aquí que entra en el casillero en un lado y que aquí dentro funciona este programa no funciona ya lo digo ¿vale? este programa da un error pero da un error por una característica propia de Python pero la idea es esta ¿vale? entonces si le damos a play lo vamos a grabar como tooltel07 veis que soy súper original con los nombres ¿vale? me traigo esto aquí ¿vale? y le voy a decir que quiero un hectámono que todavía no lo hemos dibujado ¿vale? y ahora va a pegar un casco tazo esto se va a estampar ¿vale? ahí va ¿esto por qué? y así ya entramos en otro mundo que quería tocar como clase inicial pero me dice en el fichero en tabtel07 en la línea 15 en la función polígono es decir aquí ¿vale? se ha producido un error y luego me dice que viene de que se ha producido un error en la línea 8 ¿vale? veis que me va siguiendo todo el trazo como el error se ha producido en la línea 8 y la línea 8 pertenece a polígono Python me va haciendo lo que os decía me va haciendo es súper servicial me va dando toda la traza del error me he roto en la línea 8 y por tanto me he roto en la línea 15 ¿y cuál es el error que me da? me dice un objeto de tipo str no puede ser interpretado como un entero ¿vale? ¿esto qué quiere decir? esto quiere decir que los programas de ordenador y los ordenadores en general trabajan con datos de diferentes clases ¿vale? y hay en Python y vamos a dejarlo en Python pero la mayoría de los lenguajes es igual hay tres tipos básicos de datos ¿vale? solo tres están los textos que llevamos manejándolos toda la tarde ¿vale? van entre comillas y Sony nos los pone verdes ¿vale? los números que los estamos manejando a Capón sin meterlos en variables ¿vale? los números bueno, sí que hemos creado que esta variable tiene que ser número dentro de los números dependiendo del lenguaje de programación se distinguen números enteros números en coma flotante números decimales números complejos ¿vale? pero así para una clase de introducción vamos a quedarnos con que está el tipo número y luego hay un tipo de dato que llevamos trabajando también con él toda la tarde o desde hace un rato y que es un tipo de dato que digamos que es implícito que no nos damos cuenta ¿vale? voy a poneroslo para que lo veáis aquí esto no sé si me lo limpiarán a ver si me hace caso ¿tengo suerte? no, no he tenido suerte mira voy a coger una variable ¿vale? y le voy a decir que esta variable es igual a 3 ¿vale? si yo ahora le digo imprímeme el valor de a él me dice que es 3 ¿de acuerdo? como no va entre comillas es un número ¿vale? y como no tiene decimales es un número entero y ahora le voy a preguntar si a es igual igual a 4 ¿qué me tendrá que responder? a ver con clic derecho puedes limpiarlo ¡joj! gracias Juan Ramón muchas gracias me ha venido de perlas dice entiende que tienes que definirlo como datos para que no dé error ahora lo vemos Félix porque no entiendo muy bien lo que me estás proponiendo ¿vale? lo que os decía si yo hago la comparación de a con 4 esto es mentira porque hemos dicho que a vamos a volverlo a ver a vale 3 por tanto a es igual igual a 4 ¿qué me devuelve? false pero veis que no va entre comillas eso quiere decir que false no es un valor de una cadena no es un texto es un tipo de dato este tipo de dato se llama booleano ¿vale? booleano es simplemente un dato que puede ser o verdad o falso no tiene más que dos estados verdadero o falso ¿y para qué lo utilizamos? para este tipo de operaciones para operaciones lógicas para comparaciones ¿vale? entonces si yo le pregunto si a es igual o igual a 3 me va a decir que es verdad y luego aquí empiezan las cosas raras de los lenguajes si yo le pregunto si es igual a 3.0 pues en este caso me dice que true pero en otros lenguajes me dice que false porque no son del mismo tipo tienen el mismo valor pero no son del mismo tipo no es lo mismo un entero que un fluado eso depende de cómo lo hagan pero lo importante es que tenemos tres tipos de datos numéricos de cadena o de texto y booleanos quedaros con eso ¿vale? los booleanos para comparaciones los de texto para imprimir en pantalla y hacer cositas con ellos a ver si soy capaz de hacer esto grande y los números para operaciones matemáticas bueno voy a seguir aquí abajo me ha venido de perlas lo de poder limpiar esto aquí vale entonces mirad lo que pasa si le digo a es igual a input número le digo número y le digo número es tres y ahora le digo a ¿veis que me lo pone entre comillas? input siempre devuelve una cadena ¿vale? y ahora fijaros lo que pasa si yo pregunto si a es igual o igual a tres ¿vale? sin comillas me dice que no la cadena tres no es lo mismo que el número tres si esto fuera JavaScript sí que te diría que es lo mismo ¿vale? pero en Python no ¿de acuerdo? esto no es igual ¿y qué es lo que pasa? que un for sobre todo un range siempre está esperando este tipo de datos y no este ¿de acuerdo? ¿qué me interesa de esto? no que sepáis cambiarlo sino que sepáis que como estamos viendo los elementos de un programa pues estamos viendo otro elemento tenemos datos tenemos datos de distintos tipos y a veces dependiendo del lenguaje de programación tenemos que ceñirnos al tipo que se espera ¿vale? en nuestro caso for espera un entero ¿vale? por tanto ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a coger y vamos a decir que n es igual a entero de respuesta vamos a transformar respuesta en un entero ¿vale? esto siempre lo digo en este taller yo cuando escribo esto directamente en pantalla me sangran los ojos ¿vale? esto está horrible porque hacerlo así a Capón si aquí alguien me mete la letra A esto va a explotar y el programa va a fallar pero hoy no es el día de ver el control de errores ¿vale? vamos a suponer que los usuarios son buenos y como le hemos pedido el número de lados nos van a meter un número entero de lados ¿vale? entonces como esto ya hemos visto que nos lo da en forma de cadena con la función int lo transformamos en número entero ¿vale? y entonces si le metemos un 3 se va a transformar en un 3 ¿aquí qué tendré que poner? claro que si no lo haría vale perfecto Félix ya nos hemos entendido lo que pasa es que prefiero ir despacito por eso porque es un curso de iniciación ¿vale? entonces ¿qué tendré que poner aquí en polígono? Mirna dice que tendremos que poner 3 si yo pongo 3 mira lo que pasa Mirna ¿vale? le pongo le pongo que quiero un hectágono ¿vale? y me dibuja un triángulo porque yo estoy forzando no puedo poner aquí 3 tengo que poner lo que haya en n en el ejemplo que yo que yo me me refiera haya dicho que vaya a poner 3 no significa esto es una variable puede contener cualquier valor ¿vale? o como dice Cristina podemos del tirón ahorrarnos esto y poner aquí polígono in respuesta ¿vale? ¿por qué no lo he hecho así? porque es un curso de iniciación y prefiero que vayamos viendo paso a paso pero como dice Cristina lo podemos hacer todo del tirón ¿vale? entonces no sé si esto te queda claro Mirna que aquí no puede ir un 3 que lo que tiene que ir es la variable pero yo creo que si lo ejecuto ahora lo entenderás si aquí le digo que quiero 7 lados a ver esto que lo pongo a donde toca y le doy ¿vale? tenemos un hectávono ¿de acuerdo? ¿vale? entonces fijaros que nos queda por ver y ya con esto vamos a ir terminando porque nos queda nos queda poquito ya hemos conseguido esta función ¿vale? la función polígono ahora lo que ya nos queda por ver es cómo en los distintos lenguajes de programación y en particular en Python lidiamos con la complejidad tú dices vale ¿cómo es posible que sólo consecuencias de instrucciones con tres tipos de datos números aunque haya chorrocientos tipos de números cadenas aunque sean cadenas que pueden ser de varios gigas cuando yo empecé a programar con una cadena de 255 caracteres ya tenía de sobra o true false con eso puedes coger y hacer los programas como el whatsapp que dibujan cosas que tienen una complejidad de carajo porque lo que vamos haciendo es vamos creando pequeñas piezas de código que se van juntando con otras pequeñas piezas de código para dar piezas de código más grande que a su vez van dando más grandes y al final tenemos un sistema muy complejo vale pues nosotros vamos a coger y vamos a hacer lo que hemos dicho antes vamos a crear un módulo hemos visto secuencias repeticiones como se dice selecciones variables tipos de datos ¿de acuerdo? es digamos con lo que jugamos pues ahora lo que vamos a hacer es esta función no la voy a sacar y la voy a crear en cada programa que la necesite sino que voy a cogerla así tal cual y me la voy a llevar a un fichero nuevo ¿vale? y este fichero lo voy a guardar le voy a dar a salvar no lo voy a ejecutar que si os fijáis solo es la definición de la función no en ningún caso la llamo lo voy a guardar y le voy a guardar pues es como mi mi módulo ya sé que no es la cosa el nombre más bonito pero lo voy a llamar mi módulo ¿vale? y fijaros lo que voy a hacer ahora lo que voy a hacer lo voy a hacer en otro programa para que vayamos viendo ¿vale? me voy a traer el programa 7 y lo voy a crear aquí y me voy a cargar este polígono y en lugar de eso le voy a decir aquí import mi módulo ¿de acuerdo? y aquí le voy a decir no polígono porque polígono ya no existe ahora polígono pertenece a mi módulo y lo voy a guardar como tactel08 ¿habéis entendido esto que he hecho? he sacado esta función esta función la he sacado a un ficherito que a este tipo de ficheros se les llama módulos y estos módulos pueden ser importados con la instrucción import ahora ya podéis suponer que es tactel tactel es el módulo de las tortugas el módulo que tienen todas las líneas de código necesarias para trabajar con tortugas ¿vale? y aquí ¿qué es lo que le estoy diciendo? que del módulo tactel me coja un objeto de tipo tactel por eso va con mayúsculas porque por convención los objetos que quedan totalmente fuera del alcance de un taller inicial pero los objetos las clases que definen objetos son un tipo de programas se ponen siempre con mayúsculas entonces del módulo tactel la clase tactel me creas una nueva y me la asignas a la variable mi tortuga lucera y luego a mi tortuga lucera le empiezo a hacer pílulas ¿vale? claro ¿qué es lo que me acabo de dar cuenta con mi módulo? que tenemos aquí mi tortuga lucera y esta es mi tortuga lucera no está creado entonces aquí vamos a tener un problema y el problema es el problema es a ver si soy capaz de verlo que mi tortuga lucera la voy a tener que pasar como parámetro y en vez de llamarle mi tortuga lucera le voy a llamar t con lo cual esto se va a llamar t y esto se va a llamar t ¿vale? voy a crear un polígono con este número de lados y que lo va a dibujar la tortuga t ¿me estáis siguiendo? ¿vale? y es algo parecido Mirna es algo parecido es una manera de sacar a otro fichero código es algo parecido al CSS para la HTML ¿vale? y entonces aquí tendré que pasarle a mi módulo le tendré que pasar el polígono y la tortuga ¿qué tortuga es? mi tortuga lucera ¿esto se entiende? tengo que pasarle la tortuga que lo va a pintar y los lados que va a pintar ¿vale? y ahora vamos a ver si nuestro programa funciona si no he roto nada entonces le doy aquí el play está preguntándome y ahora le voy a decir 9 polígono mi módulo polígono a ver ¿qué ha pasado? ¿por qué no me lo he escogido? en el tooltel 08 a ver espera un momento queda la sensación de que tengo que refrescar y no me está haciendo caso número de la 2 9 vale voy a cambiarle el nombre a mi módulo control s ah que no estaba salvado vale no estaba salvado y el asterisco no se veía porque el nombre es muy largo a ver si ahora perfecto ahora se ha salido aquí está vale lo que me había pasado es que no no le había grabado estaba 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 con el asterisco entonces seguía con el formato antiguo ¿vale? por eso me daba un error pero bueno lo que me interesa es esto ¿vale? hemos sido capaces de crear este módulo ¿vale? ¿veis? entonces la idea es esta tenemos este módulo en este módulo le decimos el número de lados y la tortuga que lo va a pintar y ahora nosotros podemos utilizarlo ¿cuál es la ventaja de esto? ¿y cómo podemos hacer ahora complejidad? pues imaginar ¿vale? y esto ya es un tiro al aire no sé lo que me va a salir imaginad que yo aquí lo que hago es cojo todo esto ¿vale? control v ¿vale? creo mi tortuga y ahora voy a hacer pues se me ocurre hacer esto for y pin range 15 son 6 6 por 5 6 por 4 son 24 ¿no? sí claro 24 en RAF 24 polígono perdón mi módulo polígono de 3 pintado por mi tortuga lucera y le digo que mi tortuga lucera gire a la izquierda 15 grados ¿vale? y fijaros lo que esto hace a ver si se ve este va a ser turtel 0 ¿veis con qué poquitas líneas de código acabo de conseguir que me dibuje 24 triángulos girando cada uno de ellos 15 grados ay Tania voy un momento te comparto y lo vemos pero como queda poquito espera un momento Tania ¿lo has corregido? que no me has puesto nada a ver si te encuentro Tania estás aquí te doy voz y te convierto en presentadora ¿vale? ¿te parece que te convierta en presentadora para ver tu error? sí por favor gracias vale a ver que bien me está saliendo tienes que aceptar ahora mismo solo se ve tu nombre en algún sitio te ha salido un mensajito de aceptar ahora eso es vale vale dice un expected indent en la línea N respuesta es igual a input polígono dos puntos es como si tuvieras algún carácter raro me tortuga grita opa vale hace una cosa en delante o sea la línea N en respuesta borra la entera y vuélvela a escribir selecciónala y borra la entera eso es y vuélvela a escribir y dale al play se te había colado habrías pulsado alguna cosa extraña ¿sabes? no has visto que decía que daba indent métele métele un número que no se quede apuntado que se quede apunto métele ahí eso a la del tirón pedazo polígono is not defined claro porque en mi módulo es mi módulo polígono en la línea 8 vale y acuérdate que tienes que pasarle con mi módulo ok mi módulo punto polígono y le pasas el número y le tienes que pasar también la tortuguita acuérdate bueno vete a mi módulo que no sé cómo lo tienes no sé si lo tienes como yo si le pasas la tortuga ves el parámetro t así que se la tienes que pasar ¿me explico Tania? no entiendo ¿en dónde le pongo la t? detrás de la N detrás de la N le pones coma ¿y qué tortuga va a dibujar el polígono? del módulo mi módulo sí pero eso eso es cómo se conoce dentro pero ¿qué tortuga quieres tú que lo dibuje? el polígono sí el polígono pero ¿qué tortuga lo tiene que dibujar? alguien tiene que dibujarlo ¿quién va a ser el labio? mi tortuga Rita ¿no? pues entonces detrás de la N tienes que poner mi tortuga Rita ahí tienes que poner mi tortuga Rita vale ahora dale la play ¿ahí? ajá ponle los tres que querías ok a ver que se vea ¿dónde está la ventana? vale como lo has hecho tan enorme sale pero tienes tus 13 ¿vale? ok lo interesante de aquí es que veáis y esto ¿puedes enseñar el código por favor Rita? el de Tartel 8 ok si os fijáis si os fijáis en esta línea 8 Tania ha puesto mi eres Tania ¿verdad? sí Tania ha puesto mi tortuga Rita y sin embargo ¿te puedes ir a módulo por favor? a mi módulo en mi módulo mi tortuga Rita se llama T porque este es el nombre que mi tortuga Rita que es la que Tania ha metido tiene de puertas para dentro imaginad siempre que polígono es o una caja negra o como cuando vas a la secretaría de la universidad o de tal que están las ventanas y luego están los funcionarios dentro y lo que hacen los funcionarios dentro es magia bueno pues los funcionarios dentro a mi tortuga Rita que es la que tú le has dejado ellos le llaman T ¿vale? ok y cuando lo haga yo que en vez de utilizar mi tortuga Rita voy a utilizar mi tortuga lucera ellos a mi tortuga lucera ellos como no saben como se llama le llaman T y por eso los nombres son distintos porque una cosa es el nombre fuera y otra cosa es el nombre dentro ¿vale? perfecto vale pues entonces me pongo yo de presentador ¿vale? gracias nada a ti a ver te me lío y bueno ya estamos terminando ¿vale? lo que quería que vierais con esto es que ahora yo puedo coger y como ya tengo la función polígona en un módulo la puedo utilizar en todos los programas que yo quiera yo podría coger y hacer una flor de tres pétalos dibujo una raya y cuando llevo arriba dibujo un triángulo giro 120 grados otro triángulo giro 120 grados otro triángulo y ya tengo una flor ¿vale? y yo puedo ir complicando imaginar que yo quisiera pintar un jardín de flores pues en mi módulo tengo polígono pero yo podría crear una función que llamara a polígono poniéndole un tallo y que me creara flores y luego podría en un programa con un bucle crear tantas flores como quiera no sé si me estáis siguiendo la idea es que con estas estructuras que hemos ido viendo con la secuencia con los bucles con las funciones y al final con los módulos y porque en este taller no da tiempo pero podríamos llegar a los objetos pero siempre utilizando las mismas tres cosas secuencia bucles y if selecciones podemos hacer programas cada vez más complicados ¿vale? yo he hecho esto aquí pero imaginar que cojo fijaros en esto for x in y ya con esto pagamos la g3 ¿vale? y aquí le digo que a mi tortuga lucera punto forward 100 no tengo ni idea ni de lo que va a salir a ver me pinta la flor me pinta esta rueda voy a hacer esto grande ¿veis? y fijad que lo único que le he metido han sido dos líneas más ¿lo veis? acabo de hacer la parte de abajo de un tanque me falta la cinta para la oruga y todo esto gracias a que he creado este módulo y esto lo he creado con bloques de código y demás entonces ya lo que os digo ya son las nueve no sé si tenéis alguna pregunta más pero la la idea del programa es básicamente esto veis aquí elegir que dibujar demás esto ya ya es ir jugando esto a mí me parece muy importante si os apetece jugar si os apetece jugar con esto tenéis el IDE tenéis Python tenéis las tortugas es cuestión de buscar retos ¿vale? ¿por dónde podéis seguir? pues hay una serie de libros si queréis programar como un niño podéis utilizar Scratch o de Monkey el libro este Heffers leen Python de Hardway que es este libro vaya por Dios ah bueno este es un clásico este es un clásico y este este libro es bastante bastante interesante el de Hardway y este de Heffers que no es tan clásico pero es es un tipo de libro si carga es este tipo de libro aquí está el de Python no sé por qué no me ha salido pero son este tipo de libros pues hay uno que es no con Python sino de aprender a programar directamente pero de la colección Heffers que está muy bien evidentemente luego ya sabéis la formación clásica y por supuesto luego el bootcamp que empezamos en dos semanitas que bueno ya habéis visto más o menos cómo va y de aquí vamos subiendo pero lo interesante lo interesante es lo que os digo que veáis que con estas pequeñas estructuras podemos complicarnos la existencia y facilitarnos la complicarnos la propia programa es difícil y facilitarnos la porque trabaja para nosotros todo lo que queramos entonces poca cosa más si no tenéis así preguntas si no y si Mirna se subirá al canal de YouTube de Keep Coding lo que no sé lo que se tarda pero se subirá ¿vale? pues entonces hasta aquí hemos llegado ya poca cosa más si no tenéis así ninguna pregunta ni ninguna cosa más lo dejamos aquí pues nada muchas gracias a todos vosotros venga gracias 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 Gracias.